Música Arratxalde hon, guztioi! Lenik eta bein, gasteizen egonda eta araban egonda oso laburki ezer baino lehenago. Norbaite galdetzen bali badigu zeindan gure sedea datotzen lau urtetan eta datotzen urtetan oso era simplean aurkestuko diogu. Gasteizko eta arabako ispiritua trasladatu nahi dugu Euskal Herri osoa. Eta gasteizko eta arabako ispirituari buruz itxekiten dugunean gauza bat eta zitzekiten dugu. Arabak beti ere aurre hartu dio beste herrialdei errealitatea interpretatzerakoan eta realitate horren aurrean alternatiba planteatzerakoan. Beti azpitik, beti erritik eta beti eskerretik. Eta araban daude irratilibreak, gune autogestionatuak, araban daude langilek moimenduak. Eta beraz, norbaite galdetzen bali badigu zeindan gure eredua, hori da gure eredua. Eta, antes que nada, antes de empezar, este meeting inhabilita bIN. Unha primera referencia a callos y aquelas que nos preguntan cuales son los objetivos de la izquierda soberanista eneste país. Estando aquí en Gasteiz y estando en Araba, los podríamos resumir de una manera muy simple. Queremos trasladar el espiritu de Gasteiz y el espiritu de Araba al resto de los territorios que conforman nuestro país. Ese espíritu de radios libres, de centros autogestionados, ese espíritu que construye sociedad desde abajo y por la izquierda, ese espíritu que siempre se adelantó al resto de territorios a hablar de interpretar las nuevas realidades sociales y que siempre puso encima de la mesa los debates estratégicos necesarios para construir organizaciones más democráticas, organizaciones más horizontales y sociedades más libres e igualitarias. Beraz, Mila Esker, Araba. Eskerrako, eskerrak emateko gune honetan, baitare lehen gogorapena preso enzenidei, gaur askok eta askok petatea giten egongo dira bida jatzeko. Eta baitare besarkadabat Euskal Preso Politico guztiei, emendik, ara batik, bereziki rafa diezi. Bereziki, bereziki rafa diezi. Eta eskerrak emana idizuet ere, zuen maitasuna gatik eta zuen babesa gatik, inabilitazioaren aurrean, kartzelan, egona ezen bitartean, zure babesa eta zure maitasuna erarazina idiozuen guztiei. Ha habido muchos y muchas que han expresado ese apoyo. Me quiero recordar ahora a Alfonso Sastre, a numerosas personalidades internacionales que han puesto encima la mesa la denuncia por la tropelía antidemocrática que ha supuesto este nuevo proceso inquisitorial contra mi persona y contra el proyecto que representamos todas y todas. Y hoy quiero hacer especial mención a algunos cantantes, raperos, conocidos, veo mucha gente joven aquí, como son los chicos del maíz, que han expresado su solidaridad. Por cierto, hay una gran canción de los chicos del maíz que dice terrorismo, terrorismo es Manuel Fraga Iribarne asesinando trabajadores en Gasteiz. Aplausos Atzo, arenalean, galdera bat egiten genuen gure buruari. Eta galdera horrizen, zer da izkutatzen ari direna ez da baida honetan? Zer da atzean dagoena? Eta argi esaten genuen, konmenigarria dela jakitea, gure arazoen iturriak nun dauden, Euskaldun bezela, erri bezela, langile eta erri, erritar bezela. Eta atzo gure buruari enantzun bat ematen genuen, askotan aipatu egiten da zer gertatzen zaigun orain, baina orain gertatzen zaiguna jakiteko, zer gaitik den, atzera begira behar dugu. Eta atzo esaten genuen, bilbon, hemen arazo iturriak, orain dala berrogoi urte baino gehiago diseinatutako transizioan daude. Ezen la transizión española donde empiezan a generarse los problemas que ahora vivimos, de forma alarmante y de forma muy intensa. Y ayer lo decíamos en Bilbao, en el Arenal, donde están las fuentes que permiten de manera razonable y de manera racional interpretar lo que nos está sucediendo ahora. En aquella transición que vendisteis como modélica y que no era más que la reforma del franquismo. Aquella transición que se resume en capitalismo, represión y unidad de España. Y por eso, yo siempre recuerdo que hace algunos años, en un debate muy interesante en las elecciones estadounidenses, en las que George Bush padre debatía con Clinton, aquel George Bush padre que también parecía que era imposible de ser vencido en las elecciones, fue vencido cuando el señor Clinton dijo, es la economía, estúpidos. Pues hoy lo que les queremos decir es, es a la transición. No voy a decir estúpidos porque si no me van a acusar de hacer probablemente apología de no sé qué cosas. Pero esa es la razón, esa es la razón de nuestros problemas. Es cierto que nosotros formamos parte de una coalición plural, una coalición que no respondió de la misma manera ni hizo el mismo análisis en aquellos años. Pero hoy compartimos una misma conclusión. Y la conclusión es que aquel régimen está totalmente fracasado, que está en una crisis estructural. Y está en una crisis estructural porque no nació para defender los intereses de la gente. Nació para defender los intereses de las élites en el Estado español. Nació para defender a los que habían sostenido la dictadura franquista. Nació para defender a los banqueros, a los grandes empresarios y a los terratenientes. Y para dotar de impunidad a aquellos que sostuvieron 40 años sangrientos de dictadura en este país. Por eso hoy, cuando pasan muchas de las cosas que vemos a nuestro alrededor, necesitamos fijarnos en qué ocurrió entonces. Eta ser gertatxe narida a orain. Orain gauza oso zehatz bat gertatzen ari da. Orain leia nondago. El régimen hori salbatu nahi dutenen artean, eta Euskal Estadu bat, ero Kataluniako Estadu, ezkerretik ereikitako, ero ereikita, eta ereikitzeko, nahi dugun sektore herritarren artean. Hoy, todo lo que ocurre en el Estado español se puede interpretar en clave de quienes están a favor de salvar el régimen corrupto o quienes estamos a favor de la ruptura democrática, de procesos constituyentes populares y de construir estados dignos y decentes para nuestro pueblo. Y no nos debemos equivocar. Esguera, trompatubea. Hace ya un tiempo que existen operaciones de Estado muy de fondo operaciones de Estado muy de fondo que están tratando de salvar el régimen. Ya han dado un paso salvando, entre comillas, a la monarquía. La monarquía era una institución absolutamente desprestigiada en el Estado español. Y ya han hecho la operación salvamento de la monarquía poniendo al hijo en vez de al padre. El padre que fue designado por Francisco Franco Bahamonde y no por los ciudadanos de ningún país. Y ahora es curioso observar que estas gentes del Partido Socialista que nos han dicho durante 40 años que ellos son republicanos, pero que son juancarlistas, ahora se han debido convertir en felipistas. Y pasao mañana leonoristas. No, republicanos somos los que decidimos aquí que vamos a construir la República Vasca. Orain, operazio horren bigarren partean daude. Están en la segunda parte de la operación. Eta sedea da bipartidismoa berrizere gongortzea Estado español ean. Eta gian horretarako irugarren auteskunde batzuk egingo dituzte. Eta beraz, krisian zegoen bipartidismoa salbatu nahi dute. Eta gian, lortuko dute berrizere irugarren auteskundeak konbokatuta. Eta ze gelditzen zaio egiteko? Ze gelditzen zaio egiteko? Arazo nazionalak, behinbetikotz, borratzean mapa politikotik gelditzen zaio. Cataluña, Euskal Herria eta Galicia. Eso es lo que les queda por hacer. Y para eso hay un enemigo, que es el independentismo de izquierda. Esa forma parte, de esa operación forma parte como tercer objetivo el intento, el intento que va a ser vano, de neutralizar el independentismo soberanista. Porque a pesar de lo que digan muchos sectores que honradamente creen que el Estado español se quiere o se puede democratizar, hay una cosa que tiene que dejar clara la izquierda soberanista. El proyecto de dominación en el Estado español pivota sobre la unidad del Estado. Y hoy, un proyecto de cambio democrático real y radical de esta situación pasa porque se construyan procesos constituyentes populares en las naciones sin Estado. Poner en cuestión la unidad del Estado es poner en cuestión el sistema del 78. Por cierto, ciseko enkuestan esaten dute independenzearen aldekoak eguneko geta más hortzia garela herri honetan, kasu honetan, iruprovinzia hoetan. Eta esaten zuten independentismoa bera zijoala. Es independentismoa gora doa. Eta independentistak gora goaz, momentu honetan ere, herri honetan. Independentismoak eskeintzen diolako bermabat herri honi, berarazo estrukturalei aurregiteko. Eta horregatik doa independentismoa gora. Eta horregatik jungo da gora go. Eta horregatik guk sekulako emaitzak aterako ditu guauteskundetan. Herri honetan gero eta garbiago dagolako ez dago la estadu espainola demokratizatzerik. Eta herri honetan nahi balin badu jendarte justo eta eraikitzale bat osatzea. Eta gizarte honek eta herri honetan nahi balin badu berea berastasuna ongi banatzea. Herri honetan estadu bat behar du. Estadu bat jendea babesteko. Eta gizarte gizaraaren ongi berrezatzen simplement zaina joal- четatua berenetan bandzarein gaziendan Locuini eta oso ik Pertenecemos a la misma nación, pero pertenecemos a la misma clase social que lucha por construir sociedades más igualitarias y más libres. Eso que quede muy claro. Dice Chesterton que la mediocridad probablemente consista en ver la grandeza y no apreciarla. Y eso es lo que les pasa a algunos aquí probablemente. Por eso se quieren comparar siempre con los países y las regiones más atrasadas. Y eso es lo que hace la gente mediocre. Hay que compararse con los que están mejor. Y nosotros y nosotras tenemos ratios en niveles económicos y sociales peores que la media europea. Y hoy veo aquí a muchos jóvenes, lo cual me alegro, porque yo, como decía el compañero presidente Salvador Allende, y pronto es 11 de septiembre, en el mundo hay jóvenes viejos y viejos que nos seguimos sintiendo muy jóvenes. Y cuando veo aquí a los jóvenes les digo una cosa, haceros una pregunta, y es ¿por qué os dijeron que si os esforzabais y estudiabais? ¿Por qué os dijeron que si aprendíais varias lenguas? ¿Por qué os están machacando permanentemente con los másteres? ¿Por qué os dijeron que con todo eso vuestra vida iba a ser fácil? ¿Quién os engañó? Os engañó la gente que sigue pensando que el capitalismo es la mejor de las recetas para la vida social, política y económica de este país. Y ahora que estéis frustrados os digo una cosa. ¿Por qué si los jóvenes, y como diría la mujer de Felipe González, las jóvenes, tenéis un grado de formación muy superior a la media del Estado español? ¿Por qué si el fracaso escolar aquí, en nuestro país, en Euskal Herria, es mucho menor? ¿Por qué si estáis formados a la altura, en términos intelectuales, de los jóvenes europeos, existe aquí un grado de paro mucho mayor, por encima de más de 15 puntos con la Unión Europea? Por una sencilla razón. Porque a nosotros nos tiene hipotecada la permanencia que tenemos en el Estado español. Porque aquí se aplican las reyes del Estado español y porque aquí se aplican todas las reformas antisociales que pone en marcha el Estado español. No hay otra razón para que esto ocurra si no. Y eso es lo que quiero transmitiros hoy. Deciros que es posible construir aquí otro Estado. Un Estado decente. Un Estado que cuide de la gente. Que ponga los intereses de la gente por encima de los intereses de las élites. Horrega etik esaten dugu, hemen badira ardurak ere bai. Badira arduradunak ere bai. Hemen badira asko, beste interesen batzuren alabera, bere politika publikoak egiten dituztenak. Ez jendearen alabera. Eta hori ere, hori ere zuzendu egin behar da. Eta zunzenketa horretan, gu karri ikusten dugu datorren legealdia, aukeraz beteriko legeleldia izango dela. Posible da. Gaur entzundu gurkullu jauna, ero atzo ez de gogoratzen esanez, gobernu sendo bat behar dela hemen. Eta arrazoia du, baina hemen behar da gobernu bat jendearen interesak defendatzen dituna. Hemen egon behar da gobernu duin bat eta gobernu dezente bat. Hemen egon behar da gobernu bat madilari begira baino, erri honi begira dagoena. Eta guk esaten diogu, posible da gobernu hori eta posible da gehiengo parlamentari hori osatzea. Nola ez? Guk konbetsituta gaude, emaitzak emaitza eta gureak oso nakizango dira. Emaitzek emaitza, parlamentu horretan, iru herri aldetako parlamentu horretan, egongo dela gehiengo sobat esaten duena gu herri eta nazio bagarela eta erabakitzeko eskubida daukagula. Eta gongo da gehiengo bat esaten duena murrizketa sozialen kontradagona. Eta jendarte sozial bat, jendarte asko zejustuago bat, ereikitzaren aldeko izango dela. Eta beraz, egiten dugun galdera da, gehiengo horiek operatibizatu behar dira politikoki, eta parlamentarioki, eta sozialki, eta herrimo gehimenduetan ere bai. Baina horretarako borondate politikoa behar da, eta guk borondate politiko osoa daukagu gehiengo eko zatzeko. Ez bakarrik euskalderri jeltzararekin, baita Podemos ekin ere, baina baita ere herrimoimenduarekin, eta baita ere movimendu sindikalekin. El próximo parlamento va a estar vertebrado con dos grandes mayorías. Una gran mayoría abrumadora que dice que somos una nación con derecho a decidir, y una mayoría también que dice que estos tienen que ser tres territorios libres de recortes sociales, que estos tienen que ser territorios gobernados para la gente y en función de los intereses de la gente. Y esas grandes mayorías se deben de articular política y parlamentariamente. Y por lo tanto, nuestra oferta es clara y nuestra voluntad también. Baina horretarako borondate politikoa behar da, y solo hay dos grandes posibles mayorías en el país. Hoy le escuchaba o ayer al señor Urcullo hablar de un gobierno coherente y un gobierno fuerte. Pues bien, tienen que elegir. Hay una mayoría que considera que esto es una nación con derecho a decidir y un territorio libre de recortes sociales, que se puede articular entre la izquierda soberanista, Podemos e incluso el Partido Nacionalista Vasco si tiene voluntad. Y hay una mayoría alternativa que es la que creemos en la que está pensando el Partido Nacionalista Vasco. Que es una mayoría que se articula en torno al PNV, al Partido Socialista y al Partido Popular. Pero esa es la elección que va a tener que hacer el Partido Nacionalista Vasco. O se pone a remarco la gente, defendiendo los intereses de la gente, o sigue manteniendo este país en una bicicleta estática que mira cada vez más atrás y que no avanza ni en términos nacionales ni en términos sociales. ¡Aplausos! Aplausos! 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 Y como decía alguien no sospechoso de ser ni comunista ni radical ni bolchevique ni de la izquierda berzale. Estoy hablando de Obama para que luego no digan que solo pongo ejemplos de militantes comunistas. Como decía Obama, ahora salir ahí fuera y cambiar el mundo. ¡Gora, Euskal Herria, escatuta! ¡Gora, Euskal Herria!